Bueno, hoy desde El Mirador nos queremos asomar una vez más a la universidad y a un ente que quizás no sea muy conocido, por lo menos últimamente, o quizás sí. Le vamos a hablar del Consejo de Estudiantes, pero ¿es el gran desconocido o quizás no tanto? Bueno, hoy contamos aquí con su presidente para que nos dé razón de a qué nos referimos cuando hablamos del Consejo de Estudiantes. Miguel, muy buenos días. Miguel Pérez Bellido, que es el presidente, como digo, del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz, que es tanto como decir la antigua delegación de alumnos. Miguel, buenos días. Buenos días, Miguel. Exactamente, es igual que la antigua delegación de alumnos, lo único que se hizo es un cambio de nombre y de normativa y ya se ha actualizado, igual que al resto de universidades y es Consejo de Estudiantes. Exacto, ahora estaba viendo que de hecho el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz, CEUCA para los amigos, existe desde noviembre del 2017, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros seguimos con la misma tradición que la anterior delegación de alumnos que tiene prácticamente 40 años. Eso iba a decir, claro, porque la delegación de alumnos existe de toda la vida, ¿no? Sí. ¿Alguna modificación sustancial en esta transición de pasar de la delegación de alumnos de estudiantes a lo que es hoy el Consejo o simplemente son puramente lo que la normativa exigía? Sí, bueno, es actualización de nombre, lo que la normativa actual exigía y, bueno, algún pequeño cambio en cuanto a composición y algún órgano intermedio para hacer las cosas más fluidas, pero bueno, básicamente sí. No, el presidente, y esto es como le llama a uno a presentarse, porque esto me imagino que se presenta a uno igual que cualquier elección, con su candidatura, igual que cualquier otro, y a someterse a votación para, bueno, después veremos cuáles son las funciones, pero cómo se... Sí, bueno, esto es un poco vocacional, ¿no? Me imagino. Es el tema de vocación. Uno cuando está estudiando y ve que puede entrar en representación y poco a poco va entrando delegado de clase, delegado de centro, delegado de campus, y ya te queda la espinita o el deber, bueno, presidente del Consejo de Estudiantes, pues nos tiramos a la piscina. Y aquí estamos, pues, representando a todos los compañeros, que para nosotros es un gran orgullo. ¿El ser representante del resto de estudiantes qué es durante su vida estudiantil o puede incluso prolongarse algo más? Sí, bueno, principalmente durante su vida estudiantil. Nosotros nos centramos en la vida de nuestros compañeros en los años que están estudiando aquí, pero sí que es verdad que tenemos contacto con la Asociación de Estudiantes de Antiguos Alumnos de la UCA. Oye, digo yo, que habrá quien le diga en casa. ¿Tú por qué no te dedicas a estudiar y dejan los problemas? Porque esto, otra cosa no, pero ocuparle le ocupa mucho tiempo, ¿no? Sí, ocupa espacio y tiempo, sobre todo tiempo. Pero bueno, es que la verdad es que esto es algo que lo que estamos aquí nos gusta, es bonito y también sirve como formación. Por cierto, presidente, le debería felicitar porque tiene el renombramiento, ¿no?, la revalida de hace bien poco, hace prácticamente un mes. De escasamente, sí, un mes y poco, sí. Bueno, decía yo, ¿cuáles son las funciones exactamente del consejo? Porque después, si hay que pedirle cuentas y sus compañeros le van a pedir cuentas, es para decirle después, presidente, que tiene usted asignado estas funciones y no las está cumpliendo o no nos está representando como debería. Exactamente, ¿dónde está el consejo representado y cuáles son las funciones que tiene atribuidas? Bueno, funciones, la verdad es que tenemos unas cuantas, ¿no? Yo voy a desgranar quizás un poco las más principales. Sí. La primera, que es la que nosotros le vemos más importancia, es la coordinación con todo el resto de compañeros nuestros, de representantes y de alumnos. Ajá. Nosotros en el consejo de estudiantes somos los 15 delegados, son los 15 delegados de centro y todos los claustrales de la universidad. Eso ya implica un número de unas 100 personas. Ajá. Estas personas, a su vez, están en coordinación con las delegaciones de los centros y con los representantes de los centros. Claro. Hasta los mismos delegados de clase. Y estos, a su vez, están en contacto con sus compañeros. O sea que, en definitiva, tienen ustedes un entramado que llegan hasta la última facultad, hasta casi el último departamento. Y hasta el último estudiante que hay. Ajá. Nuestra principal función es coordinación y comunicación, en todos los sentidos. Ajá. Y son ustedes, además, me imagino que interlocutores con otras instancias, claro. También. Nosotros estamos en contacto con todos los organismos dentro de la Universidad de Cádiz y también fuera. Ajá. Ya bien sea el ayuntamiento, diputación, cualquier asociación que quiera trabajar con nosotros. Y, bueno, a nivel externo, pues ya te iré también comentando un poquito más. Ajá. Me imagino que ustedes también, ahora que ya han resuelto sus elecciones, a verlas venir también, cuál es el futuro rector y ponerse a su disposición, apenas, en cuestión de un par de meses, que tendremos el nuevo rector, pues también como comité de bienvenida. Ustedes ya han pasado por ese trance y ahora ponerse a disposición, apenas tengamos el nuevo, ¿no? Pues sí, no solamente ponernos a disposición del nuevo, sino que realmente llevamos ya un par de meses o tres trabajando en las propuestas que le vamos a hacer a los tres candidatos. Ah, bueno. Y sí, te lo quería comentar un poco más, pero por otro de una pincelada, que hemos hecho un documento y estamos trabajando en ello y codo a codo comunicándonos con los tres candidatos. O sea que me imagino que las tres candidaturas ya le han trasladado cuáles son las principales demandas de los estudiantes para que la incorporen en sus programas electorales. Exactamente. Bueno, veremos a ver si tienen éxito, ¿no? A ver. ¿Cuáles serían ahora mismo, a día de hoy, las principales demandas del estudiante gaditano de la universidad? Bueno, nosotros hemos elaborado un documento, la verdad es que es un documento bastante extenso, tiene unas 80 o 80 y tantas propuestas, son un documento de unas 25 páginas. Es un documento que se ha elaborado por parte de todos los representantes de la universidad y estos representantes a su vez nos consta que muchos lo han trasladado a sus propios compañeros, donde mucha gente ha participado y ha puesto sus propuestas y sus peticiones, así como alegaciones al documento. Ha sido un documento muy participativo y que estamos muy orgullosos porque es muy representativo de todo el estudiantado en general. Y la verdad es que hay propuestas de todo tipo, porque lo tenemos dividido como en dos bloques. Tenemos un bloque que es lo que entendemos que el estudiantado necesita y tenemos otro bloque que es destinado a la representación. Evidentemente el primer bloque es el más importante y el más grande. Y ahí hay temas de infraestructura, de docencia, de internacionalización, de transferencia, en fin, hay un montón de temas. Me imagino que sí, que en 80 propuestas cae un montón y probablemente pudiera hacer otras 80 más. Pero yo en lugar de multiplicarlo, ampliarla o sumarla, voy a reducirla. Si tuviéramos que decir realmente desde el punto de vista estudiantil de los estudiantes de la Universidad de Cádiz, las medidas más urgentes a los tres candidatos que van a rector, miren, rectores o futuro rector. Estas tres propuestas tienen ustedes que asumirlas como propias, pero sí o sí. Bueno, ya sé que lo comprometo. Más que un compromiso es complicado, porque la verdad es que dentro de las 80 propuestas muchas de ellas son relativamente urgentes. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos unas localizadas algunas, como puede ser la modificación del reglamento de evaluación. Es algo que a nosotros nos preocupa mucho, es un reglamento que sí, que se ha ido modificando poco a poco y se le han ido añadiendo cosas y mejoras, pero hay que darle otra vuelta más de tuerca y mejorarlo. Porque me imagino que habrá entre las propuestas, entre las 80, habrá específicas a lo mejor de, bueno, pues de la rama de, a lo mejor de incluso alguna facultad o de la rama de humanidades o de la rama científica, pero habrá otras propuestas que sean más bien transversales, que a lo mejor afecten prácticamente a toda la comunidad universitaria, ¿no? Sí. Del primer bloque, que es el que se destina a estudiantados, hay todo en general. Nosotros no nos hemos centrado en las propuestas de los centros, porque entendiendo que el documento era en representación de todos los estudiantes, hemos querido hacerlo lo más general posible. Otro de los temas que, aunque pueda parecer, digamos, específico, no es tan específico, que es el tema de infraestructura. Sí. Hay un tema que la universidad va dando paso, y es verdad que va haciendo obras, pero la infraestructura no son solamente las obras. Un tema tan cotidiano como el día de hoy, como la electrificación para los portátiles, eso es algo en lo que la universidad tiene que avanzar todavía muchísimo. Es algo que es prioritario en todos los centros y en todos los campos. Hombre, me imagino que sí, y al final volvemos siempre al mismo punto, es una cuestión también presupuestaria, ¿no? Sí, claro. Porque aquí de lo que se trata es de contar con más recursos, que es verdad que venimos de unos años en los que ha sido realmente complicado el sacar adelante proyectos, innovaciones y nuevos materiales, nuevos equipamientos. Pensemos que en los tiempos que corren ahora vamos a algo mejor. Y esa es la propuesta que ustedes hacen. Por cierto, ¿cuántos estudiantes de universidad tiene la Universidad de Cádiz? La Universidad de Cádiz tiene entre 21 y 22.000 estudiantes. O sea, que ustedes están representando a un colectivo de más o menos de 22.000, y además de lo más heterogéneo. Totalmente. En todos los sentidos, además. Sí, sí, seguro que sí. Sí. Porque de edades, de formas de pensar, de distintos tipos, gente que estudia grado, gente que estudia máster, gente que estudia doctorado, es decir, colectivo muy, muy amplio. Y ya si lo queremos complicar más allá con la peculiaridad de los campus de la Universidad de Cádiz, particularmente en nuestra provincia, ¿no? Sí. Yo personalmente vengo del campus de Ajecira, soy estudiante de Ingeniería Civil. Por eso, por eso lo digo, además. Digo, bueno, no vamos a pensar en el rector que va a salir, vamos a pensar en el presidente del consejo que ha salido. ¿Cuáles son los grandes retos para este mandato? Que, por cierto, los mandatos, en el caso del presidente del consejo de estudiantes, ¿son anuales? Anuales, sí. Son mandatos anuales. Pensamos en su momento que el mandato anual era quizás lo más correcto. ¿Da tiempo algo? Sí, sí da tiempo porque realmente hay una continuidad. Y cuando el colectivo representante se reúne para elegir a un representante, esto no son unas elecciones al uso como política. Es decir, aquí yo creo que salga el representante que salga, va en la misma línea que al fin y al cabo defender a nuestros compañeros. Sí, lo que pasa es que solo en un año a lo mejor plantear ciertas medidas, ciertos cambios en la universidad, igual se queda corto. En ese sentido lo decía, ¿no? A lo mejor no estoy yo haciendo la propuesta o quizás sí de hacerlo al menos unos mandatos bianuales que de tiempo algo más que lo que es. Que además no será ni un año, será el curso académico prácticamente, ¿no? Sí, bueno, sí, es el año, al fin y al cabo es el año. Pero es como te digo, Miguel, al fin y al cabo todas las propuestas que hacemos van en la misma línea. La mayoría de las cosas que hacemos y que planteamos van en consenso, es decir, son cosas muy lógicas. Cuando planteamos, por ejemplo, hablar sobre el calendario académico, no sé si sabes que hay universidades que están entre julio y septiembre, cuando esto se plantea en la Universidad de Cali o cuando se plantea en un futuro, nosotros lo que queremos es que la comunidad universitaria, en este caso los estudiantes, se nos escuche. Y eso es algo que mi equipo lo lleva en el ADN y, pero seguro que cualquier otro representante que salga, pues también lo llevará igual. Oye, por cierto, estaba pensando yo que estábamos antes hablando del contacto con otras instituciones o con el propio rectorado. Son receptivos el resto de instituciones cuando uno llama a su puerta y dice, vengo aquí en representación de un colectivo de casi 22.000 estudiantes que tienen la Universidad de Cali. Hombre, dicho así, yo creo que algo impone, ¿no? Sí, la verdad es que algunas veces, la mayoría de las veces son muy receptivos, todos los colectivos suelen ser muy receptivos. Nos encontramos algunas excepciones, como es lógico, ¿no? Pero sí, la verdad es que normalmente los colectivos nos suelen atender bastante bien. Y si no nos conocen, pues intentan conocernos y averiguar un poco qué es lo que significa el Consejo de Estudiantes como tal y qué es lo que nosotros realmente podemos o no hacer dentro de la universidad. En los últimos años el mundo empresarial también se ha acercado muchísimo a la universidad, a la universidad del mundo empresarial. Me imagino que también el mundo de la empresa hacia los estudiantes. ¿También notáis cómo en los últimos años ha habido ese acercamiento? Sí, bueno, es prioritario para nosotros, ¿no? Ver que eso se va cumpliendo y sí, sí. Es verdad que se está viendo cada vez más temas como las prácticas de empresa o el emprendimiento o el propio vicerrectorado que ha estado trabajando en estos temas, pues también lo fomenta. El Consejo Social, que también en Cádiz funciona bastante bien y es algo que trabaja mucho en esta línea, ¿no? Y es muy importante para nosotros. Para conocer mejor desde dentro el Consejo de Estudiantes, Antigua Delegación de Estudiantes, ¿qué deberíamos saber además, presidente? Para conocerlo por dentro, pues bueno, nosotros somos un equipo que ahora mismo está compuesto por nueve personas. Somos un equipo muy dinámico, muy heteroso. ¿Nueve personas se han elegido dentro de una candidatura o son individualmente? Sí, es equipo que la presidencia en cada caso nombra o elie. Pero vamos, es un equipo que suele salir por un consenso y que suele estar bien visto por el resto de compañeros. Como decíamos antes, la universidad es muy heterogénea. Y hay que representarlo a todos, ¿no? Que todos se vean representado. Que todos se vean representado. Que digo que todos se vean representado en ese equipo, claro. Sí, intentamos que sea lo más representativo posible. Y desde el punto de vista de la comunicación, decía yo, sí, las demás instituciones son receptivos con ustedes y ustedes, ¿cómo son de receptivos con el resto de representados? Que son casi tanto como 22.000, ¿qué decías? Sí, nosotros tenemos nuestra página web que es cuca.uca.es y ahí está toda la forma de contactar con nosotros, bien por correo electrónico, por redes sociales y nosotros cualquier propuesta que nos llega de cualquier estudiante o de cualquier persona de la comunidad universitaria, lo mínimo, mínimo, mínimo que hacemos es leerla y estudiarla. Entonces, nosotros estamos totalmente abiertos a cualquier tema que cualquier persona de la comunidad universitaria o incluso de fuera, si vemos que tiene cabida, pues la estudiamos y vemos su viabilidad. Aquí estaba viendo, de hecho, en la página web, como decía, cuca.uca.es, en la página de las delegaciones de estudiantes, la verdad que sí, que tienen aquí precisamente un índice a quién dirigirse dependiendo de la consulta que se quiera hacer, ¿no? O sea, que en ese sentido es verdad que sí que tienen aquí una ventana y una oportunidad todos esos estudiantes que quieran ponerse en contacto con ustedes para que les defiendan o les resuelva alguna inquietud, ¿no? O para colaborar con nosotros. Exacto. Cualquier compañero siempre es bienvenido. Nosotros, aunque tengamos un consejo de estudiantes que está formado por los Cloud Train, los delegados de centro, nosotros, nuestra riqueza como representantes es poder escuchar y poder hacer partícipe a todos los estudiantes. Pues ya ven ustedes, a lo mejor era un poco desconocido el consejo de estudiantes, no tanto la delegación de estudiantes, todos los que hemos pasado por la universidad sabemos a lo que nos referimos. No han cambiado tanto los tiempos, presidente. Bueno, los tiempos no habrán cambiado tanto, estamos un poco conservando la misma línea, pero sí que es verdad que estamos también intentando actualizarnos todo lo que podemos. Eso sí, porque los tiempos también es verdad que en ese sentido decía que no han cambiado tanto en cuanto a las funciones básicas, que se le haya cambiado el nombre de delegación de estudiantes a consejos, en definitiva estamos hablando de la representación de los estudiantes y la defensa de los derechos y de las oportunidades de todos los estudiantes de la universidad. Pues no me queda más que desearle lo mejor para este mandato, corto, me parece que es corto, acostumbrado uno a los dos, cuatro años, la verdad que es corto, pero que sea fructífero con el nuevo rector que salga en una semana y que por supuesto sus 22.000 o casi representados se vean precisamente beneficiados de la actividad de usted como presidente y de su equipo. Sí, bueno, nosotros también una de las cosas que potenciamos y que nos gusta potenciar es lo que hacemos a nivel externo de la universidad. Como comentábamos antes, además de reunirnos con las instituciones, también nos reunimos con la comunidad autónoma y a nivel nacional, con los demás consejos de estudiantes, que para nosotros es algo fundamental, porque a nivel nacional sí que estamos en contacto con las demás universidades, con los demás consejos, compañeros nuestros, y de ahí sacamos muchas cosas, mucha información, comparaciones de cómo se hacen las cosas en un sitio o en otro, tenemos nuestras reuniones periódicas con el Ministerio de Universidades, pero a nivel andaluces es quizá donde más trabajo tenemos, porque cuando nos reunimos los consejos andaluces con la consejería, bueno, actualmente todavía con el nuevo equipo no nos hemos reunido, entendemos que es que llevan poco tiempo, los meses que llevan, pero sí que con los anteriores sí que nos hemos reunido y la verdad es que se han sacado cosas muy importantes para todo el colectivo, cosas que han pedido los demás, vamos, todos los consejos. Eso es, pues no me queda otra cosa que decirle a Miguel Pérez Bellido, presidente del Consejo de Estudiantes, de ser la mayor de las suertes por su bien propio y sobre todo por el del colectivo que representa, por el bien de todos los estudiantes de la Universidad de Cádiz, que como digo, no sabía yo, sabía que eran muchos, pero no tanto como más de 21.000. Hemos crecido mucho en los últimos años. Y además de verdad, y además han crecido mucho y bien. Lo he dicho, que le vaya muy bien en su mandato, suerte y que desde luego lo seguiremos de cerca en todos los éxitos que tenga el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias, Miguel. A ustedes, ¿qué les digo? Que hacemos ahora una pequeñísima pausa, pero ya saben, a vuelta de publicidad, seguimos aquí, en El Mirador de Onda Cádiz. Gracias, Sara. Gracias. 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 Gracias.